Atendiendo las principales demandas de la población de Canas, quienes en gran número visitaron la sede regional, el presidente del gobierno regional del Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, dispuso la elaboración del expediente técnico para el asfaltado definitivo de la carretera denominada Integración Cana. Paralelamente, se continuará trabajando a través del plan vial regional en el mantenimiento integral de las vías de acceso a la provincia de Canas. Es que mientras hagamos el expediente técnico definitivo, que normalmente en este tipo de carreteras dura entre dos años, tiene que esa carretera tener mantenimiento permanente. Otro de los logros obtenidos en este diálogo, bajo la intermediación del presidente regional, es que la empresa Electro Sureste instalará una oficina en la capital de la provincia, y la RENIEC permanecerá los cinco días hábiles de la semana, atendiendo a la población que no cuenta con documentos de identidad. Se abordaron también temas relacionados a salud y educación, disponiendo el titular de la región a los responsables de estos sectores, la atención inmediata de las demandas. Eso de los médicos, también el señor alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Canas, se ha comprometido en dar incentivo a siete médicos. Asimismo también nos ha indicado que vamos a hacer ya el inicio de un gran proyecto de poder sacar los recursos hídricos de la Laguna de Langui, y asimismo también el proyecto definitivo de la asfaltada de la carretera Integración Cana. Por otro lado, en inspección realizada por encargo del presidente del gobierno regional arquitecto Jorge Acurio Tito a las obras de construcción y asfaltado de la carretera Santutis-Abra-Corao en el distrito de San Sebastián, se pudo constatar que se ha concluido con la etapa de construcción de vía, habiéndose avanzado a la fecha un aproximado de tres kilómetros de colocación de carpeta asfáltica, de un total de 9.4 kilómetros de longitud. Como verá usted, la carretera consta de 9.4 kilómetros. Estamos colocando la carpeta asfáltica que consta de dos pulgadas de espesor con un ancho de seis metros de ancho y ver más de 60 centímetros en las tangentes. Y en las curvas tenemos sobreanchos estipulados de acuerdo a los radios de curvatura. Cabe indicar que esta importante carretera interconectará el Valle Sur con el Valle Sagrado de los Incas, descongestionando el tránsito vehicular en los accesos hacia el sur y sureste de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los pobladores de las comunidades campesinas de Ticapata, Quillahuata y Pumamarca, quienes expresan su gratitud y reconocimiento al presidente regional por tan acertada decisión. La obra, de acuerdo al expediente técnico aprobado, será concluida aproximadamente en el mes de junio, habiéndose previsto una inversión de 17 millones de nuevos soles.